Auspician Hansen Barrientos, Operaciones Inmobiliarias, Boulevard Chacabuco 702 y Lima 1089, www.hansenbarrientos.com Inmobiliarias Amora, Ambrosio Funes, 1253, 156, 14, 14, 14, 156, 56, 56, 56, 0810, 444, 02, 27 Bienvenidos a Mundo Inmobiliario, durante nuestro programa les mostraremos los avances y oportunidades del mercado inmobiliario local e internacional La construcción continúa con su creciente ritmo y nosotros compartiremos 30 minutos de ese crecimiento Boulevard Mayor, alta residencia, ubicado en Boulevard Ilia 663 ¿Existe un lugar perfecto para vivir? Sí, lo haces vos, vos podés crearlo, inventarlo, diseñarlo y volver a diseñarlo todas las veces que sea necesario para lograr ese lugar ideal que está en tu mente No es fácil lograrlo, pero nos gusta el desafío de poder ayudarte Las instalaciones de cada departamento nos ofrecen Cañería prevista para equipos de aire acondicionado tipo split Cañería independiente para telefonía, TV cable, internet, pisos de porchelanato y cerámicos esmaltados Paredes y cielorrasos enlucidos en yeso Mesadas de cocina de granito con bachas de acero inoxidable Cocinas equipadas con mueble bajo mesada Cocina y baños con revestimiento y guardas decorativas con molduras de aluminio Carpintería exterior de aluminio de máxima hermeticidad Balcones con baranda de vidrio laminado de seguridad Boulevard Mayor alta residencia te ofrece Ingreso con living de gran jerarquía Ascensores automáticos en acero inoxidable con puertas automáticas en todos los pisos Cocheras y bauleras comunicadas al edificio con ascensor Portón automático Vigilancia y seguridad las 24 horas Terraza con piscina Solarium Quincho Parrilla Y sanitarios Acceso wifi en terraza Precio cerrado 20% de entrega Y 40 cuotas A medida de tus conveniencias y necesidades Boulevard Mayor alta residencia Hicimos realidad tus ideas Comercializa Hansen Barrientos Boulevard Chacabuco 702 434 3670 Y Lima 1089 424 8164 Muy buenos días para todos Una vez más desde Llanos Recuerde que somos fabricantes de las campanas extractoras Llanos También tenemos mesadas y fondos de acero Bachas, cocinas, hornos, anafes, microondas, tostadoras, cafeteras, jugueras, calefones, termotanques, calefactores, estufas, heladeras, lavarropas y lavavajillas Todo eso aquí en nuestros locales En Hiperconstrucción Libertad de Estación Rodríguez del Busto Local 250 Y también en Avenida Sabatini al 3200 Estamos en Avenida Santa Ana 1728 de Barrio Alberdi Y nuestra fábrica Avenida La Voz del Interior 7250 www.llanosacero.com.ar Llanos Más de medio siglo Haciendo realidad sus proyectos Inmobiliaria Cafarati Desde siempre un buen trato San Lorenzo 47 Segundo piso Oficina 1 Rondo 370 www.rcafarati.com Inmobiliaria Lares del Mediterráneo Oportunidades de inversión Financiación propia Juan del Campillo 793 471 7531 Pintecord Pintá tu vida Como más te guste 0800 10 77 Pinte Hola, muy buenos días Hoy quiero hablarle Sobre una figura jurídica Que está comprendida Dentro de nuestro derecho real Que habla de la figura Del cónyuge supertite Es el caso de un matrimonio Constituido legalmente Y uno de los cónyuges fallece El cónyuge que sobrevive El viudo o la viuda Se ve obligado a vender La propiedad Que ha sido sede conyugal O sede, digamos De la familia Porque sus herederos Están solicitando El derecho de herencia En este caso Nuestro derecho real A través de esta figura jurídica Que es el cónyuge supertite Protege justamente A este cónyuge O a este viudo O a esta viuda Para oponerse a la venta Para oponerse a la venta De ese inmueble No solamente a oponerse A la venta Sino que pueda Seguir teniendo La posesión del inmueble Y hacer el uso Y el goce Hasta, digamos Los últimos días De su vida ¿En qué caso la ley Permite o accede A que los herederos Puedan exigir El derecho de herencia? Es en el caso En que este cónyuge Vuelva a contraer Nuevas nupcias En este caso Nuestro derecho Da lugar para que Los herederos Digamos Puedan solicitar La reportición De este bien Nosotros como Martilleros Y corredores inmobiliarios Tenemos la obligación No solamente De asesorarlos Jurídicamente Sino que también Tenemos un deber Moral y ético Con el cliente Bueno Espero que les haya sido De gran utilidad Y cualquier duda Pueden comunicarse A los teléfonos Que aparecen En pantalla Y nos vemos El próximo domingo Gracias Tosco Ventas Alquileres Tazaciones Administración Contratos Verificación de garantías Castelar 346 Alta Córdoba 471 4815 Les invitamos A conocer Nueve torres De alta gama En la ciudad De Córdoba Lejos de ser Otro complejo De departamentos Alto Bellasol Se presenta Como la obra Privada Más importante Y ambiciosa Del interior Del país Con nueve torres De gran altura En un predio De 4 hectáreas Las torres Están dispuestas En la porción De terreno Limitada Por avenida Cárcano Y calle pública Abrazando el cauce Del arroyo El infernillo Y propiciando La fusión Entre este Y el espacio Verde Destinado Al complejo Se plantean Tres ingresos Todos ellos Sobre las calles De carácter barrial Contiguas Al terreno Este barrio Este barrio Este barrio privado En altura Está conformado Por 8 torres Con departamentos De 1, 2 y 3 dormitorios Cuenta además Con departamentos En duplex Y se suma Un noveno edificio La torre VIP Con departamentos De mayor superficie Que ocupan pisos Que ocupan pisos Y semipisos Este complejo Cuenta absolutamente Con todos los adicios Piscina descubierta Con solarium Piscina climatizada Canchas de tenis Clubhouse Gimnasio Spa Consultorios médicos Locales comerciales Amplios espacios verdes Cocheras cubiertas Y descubiertas Seguridad Las 24 horas Terrazas con asador Y la comodidad De saber Que todos los equipamientos De cada departamento Son de primer nivel Muy cerca del cható Y del predio ferial Córdoba Y a solo minutos Del Cerro de las Rosas Alto Villasol Barrio privado En altura Es la opción De vivienda Más moderna Y confortable La seguridad Y comodidad De un departamento De características Superiores Y los amenities Y servicios De un barrio privado Visítenos En el emprendimiento Comercializa Gama Juntos Hacemos futuro 25 años De una empresa Para siempre La ciudad española De Puyserdá Ha remodelado La plaza Su espacio público Más céntrico Originalmente El espacio Estaba muy deteriorado Con excesiva presencia De tráfico En una toma de conciencia Por preservar La historia del lugar Se eliminó Del ingreso Del mismo Y se construyeron Dos grandes jardineras lineales Al ser un suelo Muy irregular Se aplicó como pavimento El granito Y los elementos De alumbrado Y de mobiliario urbano Se ordenan Siguiendo Las diferentes directrices Marcadas por esta trama Con la presentación De esta importante Obra pública Vamos a una pequeña pausa Y en instantes Seguimos disfrutando De más Mundo Inmobiliario Dieta Club Del Dr. Cormillot La manera más segura Y sana De bajar de peso Visitanos en De Anfunes 464 421 4105 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!